Amigos de Te lo Cuento News, comenzamos a brindar la información referente a lo que es esta jornada de protesta a nivel nacional. Acá en Barquisimeto, ya desde las 11 de la mañana, comenzaron las personas a hacer actos de presencia en los diferentes puntos coordinados por el Frente Amplio. Estamos en este momento en la Plaza Maquero Yete. Escuchemos parte de las impresiones de las personas que tomaron la decisión de acercarse hoy acá. Estamos en la calle, ¿por qué? No solamente porque nos falta el agua, porque nos falta el luz, porque nos falta el gas. Estamos en la calle porque este señor que está en esa silla de Miraflores, tiene que salir del poder. Tiene que salir, que deje una Venezuela libre. Que podamos nosotros tener el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra familia. Que podamos volver a comprar casa, carro, podamos volver a comprar comida donde nos dé la gana. Manejamos información también que en los otros ocho municipios que conforman este estado, el Frente Amplio ha desplegado varios puntos de concentración y ya se están empezando a revistrar las diferentes protestas a lo largo y ancho de todo el estado Lara. La información que yo les puedo ofrecer desde acá, desde Barquisimeto. Reporto para ustedes, Gustavo Jiménez.